Hoy es un día tremendamente importante para todo el equipo de Bankia porque sometemos a la consideración de nuestros accionistas el proyecto de fusión con CaixaBank y es importante por dos motivos. En primer lugar porque empezamos una nueva etapa en nuestro camino, camino que iniciamos en el año 2012 y en el que hemos conseguido como equipo convertir a Bankia en el banco más solvente dentro de los grandes bancos españoles. En segundo lugar porque esta fusión va a dar lugar al primer banco del país con elevadas cuotas de mercado y más de 20 millones de clientes. Esto es un gran orgullo pero también es una gran responsabilidad porque la fusión de Bankia y CaixaBank no tiene como objetivo ser únicamente el banco más grande de España sino que aspira a ser el mejor banco para nuestros clientes, para nuestros equipos y para nuestros accionistas. Un banco además que sea reconocido por la contribución a la sociedad. El proyecto de fusión supone el nacimiento de una nueva entidad con una dimensión que nos permite en primer lugar invertir de forma sostenible en nuestro avance tecnológico y de innovación. Además el nuevo banco nace con una gran calidad de balance. Un banco muy solvente con un modelo de distribución único, lo que junto a las sinergias que se van a producir tras la integración va a ser capaz de generar una mayor rentabilidad y un mayor dividendo. Estamos ante un proyecto ilusionante que debemos gestionar con una enorme responsabilidad y una enorme profesionalidad. Para que esta integración sea exitosa vamos a sumar lo mejor de cada uno de los dos bancos. Para ello contamos con la experiencia y la ilusión de dos grandes equipos de profesionales y la cultura común de ambas entidades. Para mí esta fusión es un reto muy atractivo porque estoy convencido de su sentido estratégico, financiero y cultural. Y si tuviese que concretar un objetivo para el nuevo banco, creo que se debe ser liderar el sistema financiero español en unos momentos de profunda transformación como los que vamos a vivir en el futuro. No es un reto fácil, pero desde luego es apasionante. ¡Gracias!